TENATV La televisión del Consello Online Hola, buenas tardes De todo, pues, agradecer la asistencia de todos ustedes a este debate Aunque sea yo el primero en hablar, evidentemente no voy a ser el que intervenga Me presento como moderador, soy Enrique Monge, trabajo en la COPE Y, bueno, me han invitado a moderar este debate Y no solo lo hago con participación, además que me alegre Me encanta ayudar y participar De todo aquello que enriquezca a los ciudadanos Y esto me imagino que como debate en sí enriquecerá a todos ustedes Por lo tanto, les aliviará el pensamiento de a quién debe poder hacer el voto el próximo domingo Voy a presentarles Bueno, antes de presentarles voy a decirles cuál es el reglamento a seguir Va a ser de la siguiente forma, según lo pactado por los intervinientes Hay cuatro apartados, cuatro temas en el lugar Y el primero va a ser la presentación de cada candidato Para ello van a ocupar un espacio de dos minutos El turno, bueno, ya salimos diciendo por el hecho de ayer ahora el turno Son diferentes turnos que también están pactados Se viene diciendo en cada apartado Repito, el primer apartado es la presentación de cada candidato Dos minutos para cada uno El segundo apartado va a estar centrado en la legislatura Que está a punto de finalizar y hacer un diagnóstico De la situación actual del Consejo Para esto, los candidatos tendrán un tiempo de exposición de tres minutos Ahora bien, tienen dos minutos Que pueden elegir dejarlos como réplica Por si fueran inventados por algún otro candidato O integrarlos en los tres minutos anteriores Y hacer cinco minutos de presentación de ese segundo apartado El tercer apartado va a llevar la presentación de propuestas electorales para los próximos cuatro años Es decir, es lo que se llama programa electoral de cada partido Aquí al mismo tiempo Tendrán tres minutos de intervención más dos de réplica En caso de que no quieran utilizar réplica serían cinco minutos para los candidatos Y el cuarto y último apartado será petición del voto y mensaje final para el votante Que será de una intervención de un minuto cada uno Así que paso ahora a presentarles a los candidatos de izquierda a derecha A la izquierda a mi izquierda está Justo Álvarez Que es el candidato por ciudadano A mi izquierda más próxima Tengo a Daniel Sánchez Bayón En mi izquierda a José Agrippino Pérez Acebal Que es el candidato por compromiso A mi derecha un poquito más allá Pues tengo a Ramón María Marinero Arias Candidato del Partido Popular Y a mi derecha más lejana Tengo a Ramón Arbueñez Cordero Por Izquierda Xunida Dicho esto, dicha la presentación Pasamos ya, si no tiene nadie ninguna objeción Y los candidatos tampoco Al primer apartado En el primer apartado Se ha elegido el siguiente orden Intervendrá en primer lugar Presentándose como candidato Justo Álvarez por ciudadano Justo A la segunda más tarde Soy Justo Álvarez Y represento la candidatura de Ciudadanos Lena Vosotros sabéis que como partidarios de las listas abiertas Y por eso os voy a decir que cualquiera de las personas que forman esta candidatura De Ciudadanos Lena Es tan válido o más que yo Yo sencillamente soy uno más de ellos y el portador No os voy a hablar de mí Ni de mis luces Ni de mis sombras Creo que son más de estas Porque me parece un acto de vanidad Que creo ir procedente en esto Somos un equipo Y eso quiero recargar muy claro Que nosotros, Ciudadanos Lena Somos un equipo Somos un equipo que desde la humildad La sencillez El esfuerzo Queremos trabajar por Lena Y a soberanía Nunca nadie de esta candidatura Ha participado activamente en política Nosotros no venimos a por Lena Venimos a trabajar por Lena Aunque a lo mejor Trabajar por Lena Sería tener representación al Ayuntamiento Nosotros creemos en otra forma de hacer política Y con esa idea de Tener en cuenta Que pensamos Y debemos Y así tiene que ser Nosotros creemos Que la política es un servicio público Nos debemos a nuestros vecinos y vecinas Y no a la inversa Nuestra campaña es una campaña limpia Clara De ideas De realidad No de confrontamientos estériles Que no aportan nada al bien de Lena Venimos a sumar y no a restar Estamos abiertos a todos los Lena Nosotros estamos dispuestos a colaborar Con todos por el bien de Lena Y vamos a luchar por eso Porque Lena Se hace Tengo además Ahora que agradecer A todos los aquí presentes Y a todos los partidos políticos El hecho de que me hayan dejado Y hayan dejado A la candidatura de Ciudadanos Muchas gracias 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 Tiene la palabra La presentación Daniel Quiero suceder con los señores Cuando quieras Daniel Bueno Muy buenas tardes a todos Gracias moderador Muy buenas tardes a todos los presentes Y quiero mandar también un saludo a los que nos escuchan a través de las ondas de nuestra emisora local Radio Chena Bueno, aunque la mayoría de las caras que veo aquí son conocidas Me voy a presentar Soy Gani Mi nombre completo es Daniel Sánchez Bayón Tengo 37 años Soy natural de Pola de Lena Tuve varios trabajos aquí en el consejo Trabajé, no sé si yo Algunos lo habréis sabido Como espectador en la gasolina de Llegana Como teatista en el teatista de Huerna Como peón de obra en la obra del gasoluto de León Oviedo Traté de compaginar mis trabajos con formación académica Y actualmente soy diplomado en gestión de administración pública y soy licenciado en Derecho Cuando terminé mis estudios tuve que ir a trabajar a Madrid A un banco Estuve allí dos años Hicieron directo de oficina Y actualmente ejerzo la profesión de abogado Pero más que hablar de mi biografía Que por lo demás está escrita en el programa Y bueno, para que hay tanta curiosidad puede acudir a ella A mí me gustaría contaros hoy Porque en estos momentos en los que la política está tan denostada Y hay tanta sospecha sobre los políticos Y hay tanto despresticio Pues decido presentarme y asomarme a esta actividad de nuevo Yo estoy en la calle Vivo con la gente Los problemas en los que padece la gente Y estoy preocupado por lo que está pasando al Consejo Yo creo que muchos de esos problemas que estamos padeciendo Tienen solución si se hiciesen las cosas bien desde el Ayuntamiento Y además estoy convencido también De que en el momento actual Desde el Ayuntamiento O que el Ayuntamiento no está sirviendo como una institución para resolver esos problemas Sino que se está convirtiendo Ese es el motivo La preocupación y el compromiso por hacer las cosas bien Y por intentar resolver los problemas Vienen detrás de mí o conmigo en la lista, en la candidatura Pues un montón, un equipo de gente joven Pues también que como yo Pues no ha ostentado ningún cargo de representación local Gente que no tiene carnet de ningún partido En los primeros puestos de la lista Y estoy pensando por ejemplo en Gema, Descaín O en Berzo, el ganadero Y nada más Tenemos un proyecto que espero poder desarrollar En los primeros puestos de intervención Y aprovecho ya por los primeros minutos Pero pedidos ya puestos de confianza En el próximo momento Muchas gracias Tiene la palabra ahora El representante del compromiso José Adripino Pérez Acebal Hola, buenas tardes a todos y a todos Nosotros consideramos que el Consello de Chena Pues necesita un cambio político Tres fórmules de gestión De lo que son los partidos tradicionales del Consello Consideramos que ya no sirven Y que por lo tanto Pues debemos crear las herramientas necesarias Para que los ciudadanos podáis participar En la toma de decisiones A lo largo de la legislatura Eso es lo que queremos para Chena Y para ello tenemos una serie de medidas Como hoy es celebrar Consellos abiertos Tanto en los agrios de La Pola Como en los pueblos Que coincidirán en un Consello Municipal También queremos que las decisiones importantes Que haya que tomar en el Consello Sean sometidas a referéndum O a consulta popular Y que los presupuestos del Ayuntamiento Sean participativos Los ciudadanos tienen derecho A participar en las decisiones De que se gastan estériles que hay en el Ayuntamiento Cuál es el estado de cuentes, etc. Por lo tanto Eso es uno de nuestros objetivos fundamentales Y para ello vamos a crear La Consellería de Participación Ciudadana Y de Transparencia Para que haya transparencia total En el Ayuntamiento En cuanto a contrataciones A subidicaciones, etc. Y para llevar a cabo Pues este proceso Compromiso por Estudios en Xena Contamos con una candidatura Donde hay gente militante Pero también mucha gente independiente Todos ellos llevan mucho tiempo Traballando por la dinamización social De este Consello Desde diferentes ámbitos Yo desde aquí quiero Haceros un llamamiento Que más allá de la fidelidad Aún es si les determináis Pues reflexionéis Que candidaturas Que se presenten Os merezca más confianza Para llevar a cabo El cambio que necesita Xena Nosotros creemos Que nuestra candidatura Pues sea la mejor preparada Para esa nueva política Nueva era política Que consideramos Debe comenzar Muchísimas gracias Muchas gracias Llevo mucho tiempo Viviendo en Puebla de Elena Soy de Puebla de Elena Desarrollo mi actividad En Puebla de Elena Y estoy implicado Con todos los asuntos De Puebla de Elena Moviéndome por las calles Y participando En todas En todas las actividades De este Consejo No hace falta Ninguna parafernalia Ningún cuesta de escena Para que me convocáis Ni seguir ningún pedigrí Ni contaros ninguna historia Que no sepáis Llevo cuatro años Que empecé con mucha ilusión Hace cuatro años En el ayuntamiento Como portavoz del PP Y en estos cuatro años Pues se aprenden En realidad Se aprenden muchas cosas Se aprende que lo principal De lo que tenemos que hacer Los partidos políticos Dentro de un ayuntamiento No es mirarnos Precisamente al ombligo Del partido Es para lo que nos pone la gente Es hacer cosas Por el Consejo Trabajar por el Consejo Y poner el Consejo Y los vecinos Por encima de cualquier interés Muchas veces de partido Que se lleve una linealidad Por el partido Y por intereses personales No consideramos que un partido Que una concejalía Que un ayuntamiento Sea el trampolín Para otras cosas Que no sea meramente El poder apostar por los vecinos En estos cuatro años Hemos sido bastante leales Con las políticas Del ayuntamiento Leales en el sentido De hacer una buena crítica Cuando hubiese que hacerla Y leales apoyando Cuando hubiese que hacer El apoyo Porque en eso se fundamenta El bienestar De los vecinos Tiene la palabra Tiene la palabra ahora El representante De izquierda unida Ramón Arguelles Muy buenas tardes A todos Compañeros y amigos Bueno pues Supongo que me conocéis Me llamo Ramón Arguelles Nací en el año 69 En La Corrona En Pueblina A dos kilómetros de aquí Estudié estudios empresariales En la Universidad de Noviello Y en Asesor Fiscal Hice otros trabajos Como Albañil Agente de Seguros Panalero, etc Pero bueno Mi vocación Era la de Asesor Fiscal En política Primera vez En el año 99 Tuve el placer De ser concejal En el Ayuntamiento de Elena En esas elecciones Y formamos parte Del gobierno Con el Partido Socialista Durante tres años Y mantuve esa circunstancia Hasta el 2003 Que hubo unas elecciones Donde perdió Izquierda Unida Con el Partido Socialista Y estuve como concejal Hasta el año 2005 En el año 2006 Tuve la suerte De que me nombraran Director General de Seguridad Pública En el Principado de Asturias Y tuve eso El placer De poder Pues eso Dirigir bomberos Uno o dos Asturias La Escuela de Seguridad Pública Hasta el año 2007 Donde se me requiere otra vez Y me dan los compañeros De Izquierda Unida La posibilidad De volver a A encabezar La lista Del Ayuntamiento En esa ocasión Tuve una suerte Ganamos las elecciones Aunque por un margen Bastante estrecho Y desde ese momento Me convertí En alcalde de Elena Circunstancia Que se repitió En el año 2011 Nos volvimos a presentarnos Y ahí Obtuvimos un resultado Muy bueno Por parte de los vecinos Y hasta Hasta el día de hoy Yo creo que El más importante De esta candidatura Como decían Los otros compañeros No soy yo El interminante Bueno pues Lo dicho Tengo una candidatura De gente Con experiencia En el gobierno Y con gente joven Involucrada En el mundo social Que ya hablaré Después un poco Gracias Muchas gracias Hemos dado Por finalizado El primer apartado De cada candidato Ofrecida su presentación Con una duración De dos minutos Y pasamos pues A segundo apartado En el que Se va a centrar Lo que ellos Tienen que decir En la legislatura Que está a punto De finalizar Y hacer Una diagnosis Un diagnóstico De la situación Actual Del consejo En la intervención Llevará esto Del primero De Ciudadanos Repito Que es una intervención Pactada previamente Ciudadanos Compromiso PSOE Izquierda Unida Partido Popular Y nada más Porque fueron nuestra Así que nada más Bien Pues dicho esto Si Si justo ahora Que está preparado Pues vamos A ir a postular Perdón 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 Antes de que empiece En esta ocasión Hay tres minutos De presentación Y luego Dos minutos De repita No sé si en esta ocasión Usted tiene que quitar Los cinco minutos O deja los dos minutos Para reír A los cinco Tres 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 Venga Pues adelante Cuando quiera Se hace una diagnosis De los últimos cuatro años Yo creo que debería haber una diagnosis No solo los cuatro Sino los dos Solo los doce Además Ramón Arguelles Nos acaba de Decir que llevan política Desde el noventa Desde el noventa O sea Llevamos treinta y seis años Con elecciones locales Y resulta que aquí en Lena Siempre hubo Los mismos gobiernos Izquierda Unida PSOE PSOE Izquierda Unida En las tres últimas legislaturas Como bien dijo Ramón Resulta que En la primera En el noventa y nueve Gobernaron Izquierda Unida Y PSOE Pero resulta que en el Dos mil Siete El representante De compromiso También gobernó Con Ramón O sea Dios que no sé O sea Es que yo creo que debemos de cambiar Y no solo de forma de gobernar Sino también las personas Yo creo que Todas estas formas de gobernar Llevan a la desilie Llevan a la política A convertirse en una manera de vivir Y eso no puede Nosotros En nuestros estatutos Llevamos que como máximo Tenemos dos legislaturas O sea Como máximo Podemos estar dos legislaturas Como representantes Y es que no solo nuestro partido Sino que hay otro partido Que lleva en sus estatutos También como máximo Dos legislaturas Y fue aprobada En la cuarta asamblea general Izquierda Unida El 9 del 12 del 94 Que solo deberían de estar Como máximo Dos legislaturas Entonces Hasta cuando vamos a ir Si es que ¿Cuántos años llevamos Con el polígono de Vigiana Con el nuevo centro de salud Con el proyecto Puerta de Asturias Que iba a ser Pues el NOVAMAS Del noroeste De España Nosotros queremos cambiar Nosotros venimos aquí Para pedir el cambio A todas esas políticas Y queremos que también Cambien ciertas personas Aparte Decir el diagnóstico De los últimos cuatro años Yo creo que Ramón Hubiera se hecho muy bien También Y por respeto Te lo digo Con muchísimo respeto Porque eres el alcalde De mi pueblo Y por mi carrera Nosotros queremos Un alcalde dinámico Un alcalde Que se parta la cara Por lene Por los remes Que nos defienda Ante las instituciones Nosotros queremos saber La hoja de ruta Del alcalde Con cuantos consejeros Se reunió Cuantas veces Se reúne con los vecinos Y cuantas a la semana Vosotros sabéis realmente Las cuentas De nuestro ayuntamiento Es que andan Mejando por unas cifras Que yo no sé Porque yo no tengo Información Nada Es que no sabemos nada Por eso nosotros Exigimos transparencia En la ciudad Y gestión Y resulta que ahora Precisamente ahora Todos apuntan a la transparencia Y por qué ahora Después de 36 años De mi partidismo Elena Es que de verdad Los venenses No nos merecemos Otras políticas Muchas gracias El presidente de compromiso Es social Y no te hace mal Cuando quieras Perdón Tres minutos O cinco Bueno Bueno Nosotros La valoración Que hacemos De esta legislatura De gobierno Solitario Izquierda Asumida Y negativa Consideramos que A pesar de contar Con mayoría absoluta Pues ha estado Mercada Por la desabez Y el abandono Y esto Pues ha producido Que no se haya producido Ningún avance En lo que Llego prácticamente Ninguno Muy escaso En lo que Llego El desarrollo Económico Social Y cultural Del Consello En estos cuatro años Y decepcionando De esta forma Yo creo que A muchos De los ciudadanos Que hace cuatro años Tienen la confianza De forma Mayoritaria A la candidatura De Izquierda Asumida Después de Un gobierno En el que Nosotros Formamos parte De manera importante ¿No? Ya que llevamos Algunas de las áreas Más importantes Como ese Obre Urbanismo Cultura Mocedad Etcétera ¿No? Por lo tanto Al final Sois los ciudadanos Los que debéis Comparar Las distintas Secciones Que se faen ¿No? Pero consideramos Que hay Una clara Diferencia Entre Aquel Gobierno De La legislatura Anterior Y el gobierno Actual Y a pesar De que Las condiciones Eran más Favorables En este ¿No? En aquel momento Estábamos en minoría Política Y en este Pues Izquierda Asumida En su gobierno Solitario Contaba con La mayoría Soluna Pero por otro Laud Consideramos Que si Cambio Podemos Necesario Político Pues no puede Llegar Tampoco Por Partido Socialista Que en la Opinión De nuestra Organización En la Opinión De Compromiso Simplemente Falle Una operación De cosmética Una operación De maquillaje Con el cambio De su cabeza De lista Pero Nosotros no tenemos Ninguna confianza De que eso se traduzca En un cambio De las políticas Que hasta la fecha Viene haciendo El partido Socialista En el Concello De Chena Cogeamos Que el PSOE Siempre Antepone Los intereses De los élites De su partido A los intereses De Chena El gobierno Socialista Suriano Lleva marxinando A este Concello Desde que hay Muchos años Solo tenéis que mirar Que inversiones En los últimos Tiempos Realizó El gobierno Socialista En nuestro Concello Yo creo que son Pues bien escasas Las mismas Tenemos ahí El ejemplo De la Estación de esquí De Braquichín Que sufre Una clara Marxinación En este Sentido Por parte De Gobierno Socialista Y podíamos poner De la misma Manera Pues muchos Otros Exemplos Por lo tanto Nosotros Lo que consideramos Es que el Concello No necesita Un lavado de cara Sino una transformación Profunda Y que esta transformación No va a llegar De mano De los Dos grandes partidos Del Concello Actuales Como son El PSOE Y la subida Muchas gracias Aplausos 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 Tiene la palabra ahora El Presidente del Partido del Servicio de Respeñol El Presidente del Sinterellón Que no sé si dice Los cinco minutos Cinco minutos O sea, adelante Como quiera Bueno, muchas gracias Bueno, se pide un diagnóstico En este apartado Va a ser Yo creo que el primer diagnóstico Por lo menos el primero Que yo voy a escuchar Hasta ahora Vamos a ver Yo creo que Quienes tenemos en la mente La idea de gobernar Este municipio En los próximos años Deberíamos de ponernos De acuerdo Al menos en el diagnóstico Inicial Para poder Tener una base Sobre la que construir Lo que queremos hacer En el futuro Por lo menos eso Un diagnóstico inicial Aunque luego Cada uno presente Sus propuestas Desde su posición ideológica Pero por lo menos Un diagnóstico inicial De otro lado No voy a entrar En ningún licitado De quien tiene la culpa De quien no tiene la culpa No voy a estar ahí Yo prefiero Una actitud constructiva Pero yo el diagnóstico Que hago De nuestro consejo De la situación actual Se puede resumir En tres palabras Una es Una deuda inasumible Una deuda inasumible Otra un desempleo En cifras elevadísimas En cifras de récord Y otra una presión fiscal Unos impuestos En un nivel exorbitante Fijaros La deuda que hay ahora mismo En el consejo de ENA Asciende a 12 millones de euros 12 millones de euros Y se divide en tres paquetes Una primera deuda financiera A bancos Que ha subido En los últimos años De manera Sostenida Y que nos impide Nos hace muy difícil Acceder al crédito externo Un segundo paquete de deuda Con instituciones Que supone O viene dada Por el haber tenido Que acogernos Al rescate de Montoro Este que hubo en el año 2012 Que supuso la intervención Del ayuntamiento Por importe de 3 millones de euros Porque ya no podíamos Hacer frente en el año 2012 No teníamos liquidez Y no podíamos hacer frente A las obligaciones Más inmediatas De pago a proveedores Y un tercer paquete De deuda De deuda con proveedores Que se generó Desde el año 2012 Hasta aquí Que asciende a 2 millones de euros Y luego por último La famosa deuda Del polígono de Villana Que yo creo que ya Todo el mundo la conocéis Que es una deuda Que tenemos actualmente De 2 millones de euros Y que estamos devolviendo Todos los ciudadanos A razón de 32.000 euros al mes Y fijaros Esta deuda Ha sido inútil Inútil Porque comprendéis conmigo En que cuando alguien se endeuda Cuando alguien quiere una hipoteca Es para tener un bienestar Yo pido una hipoteca Para comprar una casa O cuando alguien se endeuda Desde un ayuntamiento Es para hacer alguna inversión Que redunde al bienestar De los vecinos Un centro de salud Que el ayuntamiento De Leno Únicamente tenía que expropiar Los terrenos Para los que hay Un coste estimado De unos 600.000 euros ¿Quién podría haberse Utilizado este excesivo Un deudamiento En reservar esos 600.000 euros Para adquirir los terrenos Del centro de salud Y iniciar su construcción Es decir No ha servido para nada Y el ejemplo De esta deuda inútil O de esta inutilidad De la deuda Lo tenemos En el polígono de Villayana Supongo que todos sabréis Lo que aconteció en el polígono Lo que sucedió fue que En el año 2008 El ayuntamiento de Leno En el año 2008 Recibió una subvención De 11 millones de euros En el año 2012 No pudimos justificar Que se haya gastado Parte de ese dinero recibido En concreto Dos millones de euros En el polígono de Villayana Y en el año 2013 Nos devocan la totalidad De la subvención Y nos exigen La devolución De esos dos millones de euros Y el polígono de Villayana Está como está Abandonado Y con los problemas De desempleo que tenemos Porque claro El subvención industrial Es importantísimo Para generar empleo en el consejo Bueno Esto es lo que sucedió En el polígono de Villayana Y es un ejemplo De lo que estoy diciendo De la inutilidad de la deuda El segundo De los problemas Que yo creo que Cabe destacar En cuanto a los diagnósticos De la situación actual De la deuda del consejo Es el desempleo Tenemos actualmente 1029 desempleados En este consejo Más del doble De los que había Que eran 500 Cuando este alcalde Tomó las fiendas De ley también Y claro 1029 desempleados A los que hay que explicarles Por qué está el polígono de Villayana Atascado Abandonado Desde el año 2008 O por qué el polígono De la cobertoria Es un macro vertedero Porque se ha permitido Que las obras de la variante O los caminos de la variante Hayan depositado Los residuos ahí Y que ahora sea más dificultoso Desescombrar el polígono Que ponerlo en condiciones El desempleo El segundo De las cuestiones Que definen la situación Actual del pueblo Y la tercera Es la presión fiscal Si tenemos un IBI Yo pago por mi vivienda En Lena Una vivienda normal De 80 metros cuadrados Pago 600 euros de IBI Un municipio Una vivienda En un municipio homologable Al nuestro Como en de la Viana Paga 300 euros Por una vivienda De las mismas características Si tenemos Una presión fiscal Que Es decir La única manera Que se le ocurre A este equipo De gobierno local De salir de estas situaciones Es rascar el bolsillo A los ciudadanos Y dirá Dirá al alcalde A continuación Lo escucharéis No es que es la crisis Es que tenemos Un periodo muy difícil Etcétera No, no, no Nunca hubo En Lena Un periodo En el que haya entrado Tanto dinero en el tratamiento Como en estos últimos años En fondos mineros Es decir 4,5 millones de euros En la Santa Cristina de Lena Del 1% cultural de la variante Un millón de euros En la carretera de Piedrafea Un millón de euros Que recibimos de la VIV Para reparar Los desperfectos de Campo Manes Y que se enterraron En una captación de aguas Que no funcionan Es decir No es cuestión de la crisis Es cuestión de hacer Los agentes del aislamiento La crisis también Pero la crisis hay que campearla Y hay que campearla Con una buena gestión Y ese es mi diagnóstico En el que yo creo que Deberíamos de ponernos ¿De acuerdo? Para poder Para poder Aplausos Quien tiene la palabra A continuación El representante de Izquierda Olida ¿Va a utilizar los cinco minutos? Sí, voy a hacer los cinco también Ya que la réplica Se puede hacer aquí Pues ya vamos a hacer aquí Adelante Yo en primer lugar Quisiera tranquilizar O sea El resto de los vecinos Que se quieran tranquilizar Porque al final Parece que vivimos En un municipio Que no sé lo que es Pero en fin Voy a intentar dar unos datos Para ver si con esto Se ve lo que hay En primer lugar Y todos coincidiremos Esta última legislatura Ha sido una legislatura Muy mala Comparado con la anterior Por ejemplo Ha habido una crisis económica brutal Con la que Tanto los gobiernos central Como el autonómico Que por cierto A no ser agripino No viene ahí a hacer referencia a ello Han condenado a este ayuntamiento A vivir con sus propios recursos Con sus propios recursos Con los propios nuestros Pero aún así Hemos intentado Centrar nuestra actividad En tres sectores fundamentales Que fueron Los servicios sociales El empleo Y los servicios públicos de calidad Cuando hay una crisis Es cuando hay que reforzar Estos servicios ¿Qué hemos hecho En cuanto a los servicios sociales? Bueno pues Cuando entramos en el 2007 Las ayudas que había Para las familias desfavorecidas Eran 30.000 euros al año En el 2015 Hay un presupuesto De 90.000 euros Y con ese presupuesto Solo el año pasado Fueron atendidas 118 personas Que son 118 familias De este consejo Que lo están pasando muy mal Que lo están pasando muy mal Y con esto También se favorecen Los comedores escolares También se pagaron Parte de los comedores escolares Después El empleo Ahora va a ser Culpa del ayuntamiento Todo el desempleo Que hay aquí Aunque bueno Depende de quien se mire Parece que no es así Bueno pues aún así Nosotros Hemos destinado El plan Lena contrata 150.000 euros anuales Para generar 24 puestos de trabajo Para vecinos Además de los puestos de trabajo Del Principado de Asturias Y con eso Se garantizan Que 24 familias Al año Van a tener No solo esos 6 meses Sino otros 2 años De ayuda familiar Y ese empleo Ha generado Buenas situaciones Para familias Elena Que lo estaban pasando Muy mal El tema cultural Pues todos saben La labor que se está haciendo En la biblioteca Y en el telecentro Que por cierto Sabéis que con la crisis Cerraron muchos telecentros Pues el telecentro de Elena Está abierto Para todos Y vamos a hablar De inversiones Es verdad No había ninguna inversión Ni del Principado Ni del Gobierno Central Evidentemente Pero podéis ver En el Sotón Un campo de fútbol nuevo Que es Un campo de fútbol Referencia a Asturias Y con medios Exclusivamente Municipales Y de la Federación Que aportó 90.000 euros Referencia a Asturias de Fútbol Y encantados De que los haya aportado Ojalá Pero no veo A nadie decir Cuando los campos de fútbol Se construían a tres patas Con el Principado de Asturias Que aquí en Lena Se nos haya puesto Un solo euro Ni para el alumbrado Ni para el campo de fútbol Eso tampoco Y ahora quiero aclarar Alguna cosa Con respecto a lo que se dijo aquí ¿Dónde está el dinero Del polígono? Hombre Solo hace falta mirar Lo que tenemos en el polígono Hay dos empresas Que parece que no estemos de acuerdo En que son dos empresas punteras La de ZIN Es la tercera empresa mundial De producción de ZIN Que da empleo A más de ciento y pico Trabajadores Muchos de ellos de Lena Y Río Glass está ahí Y está funcionando Tiene crisis Tiene crisis No está en plena audición Porque las renovables Sabéis que cuando se acaban Las subvenciones No van para arriba Pero están ahí Y no es que diga yo Que el dinero del polígono Está en el polígono Es que lo dijo un juzgado Hace dos meses Cuando se quiso interpretar La política de otra manera Lo dijo un juez Y con tres días De diferencia Desde la declaración Por tanto ¿Cuándo está el dinero del polígono? Ahí está La deuda 12 millones Yo no sé dónde se sacan Yo le pedí ayer al interventor Un certificado De lo que debíamos Y me dice Que tenemos una deuda De 4 millones 700 Más un millón de euros Al IDEPA Que me salen 5 millones 700 Vamos a dejarlo en 6 De 6 a 12 Eso me parece a mí Que lleve el doble En cuanto al centro de salud Hombre Muy bien El centro de salud Y vamos a ir desde el 2008 Con el dinero del banco Pero no lo podemos expropiar ¿Y por qué? Porque el centro de salud No nos va a construir el principado El centro de salud El ayuntamiento El centro de salud Tiene que construir el principado ¿Y qué es lo que necesitamos del principado? La aceptación de la parcela ¿Y por qué llevamos 8 años Para aceptar la parcela? Bueno, mira Me parece bien De esto creo que vamos a sacar Una cosa positiva Vino el presidente del gobierno En funciones El otro día A la parcela Y dijo que el año que viene Se va a construir O la legislatura que viene Se va a construir el centro de salud Bueno, pues yo Ojalá mantenga eso Sea quien sea el alcalde De este municipio Ojalá sea verdad ¿Ven? Si es Arrepino Ramón, Dani Quien sea Pues ojalá sea eso Y que no nos pase Lo que nos pasó Estos últimos 8 años Que se intentó Utilizar el centro de salud Como piedra arrojadiza En cuanto a más cosas El rescate de motor No, no Es que no es que estés intervenido Es que el rescate de motor O trasladar la deuda Que teníamos Los proveedores Vale, pues la deuda Que teníamos Cuando llegamos En el 2007 De casi 8 millones de euros Que pagamos a 3 años A la deuda que hay ahora Que ya la habéis visto Y que pagamos a 30 días Y compramos en LENA A los proveedores de LENA Y cobran en 30 días Muchas gracias Aplausos Aplausos Bueno, dicho esto A ver si quitamos un poco De hierro a todo esto Y aunque la cosa es seria Pero vamos a ver A ver si cada uno Aportamos de nuestra parte Lo que tenemos que aportar Y vamos todos Hacia el fin común Que es el beneficio De los denenses Y del consejo Voy a centrarme un poco En la legislatura En la pregunta Que está La legislatura Que está a punto De finalizar Y la diagnosis Y la situación actual Del consejo Bueno, vamos a ver Nosotros dentro de Dentro de Nuestra forma De hacer las cosas Hemos visto que No se han podido realizar Muchas cosas Que se tenían que haber realizado En el alimentamiento Vemos que hay Cierta dejadez Hay En ciertos campos Tenemos un poco Abandonado Bueno, tenemos abandonado El consejo Se ve Cierta Cierta desidia Por Cosas como Por ejemplo Los jardines Las comunicaciones Con los pueblos La iluminación Y cosas parecidas Pero También tenemos que decir Que se han hecho Cosas Que nosotros Hemos Hemos apoyado Y se está hablando De Que parece que nadie Se le se quiere dar cuenta Y aquí tengo que Decir Que el partido socialista No fue No fue leal Con nosotros En el En el Ayuntamiento Cuando el pago de plano A proveedores Que podía haber llevado La ruina En nuestro ayuntamiento Porque no teníamos No teníamos Fondos Para Llevarlo adelante Es más No solo No teníamos fondos Para llevarlo adelante El problema Era que estaba Mucha gente Dependiendo De De ese cobro Muchos autónomos Y muchas pequeñas Empresas Que necesitaban cobrar Y ese dinero Ese dinero Vino del gobierno central Y eso Hay que reconocerlo Y hay que reconocer También Que el partido socialista Se opuso En su momento Se opuso A que eso Se llevase a cabo Faltó muy poco Para entrar En el ayuntamiento Prácticamente En una quiebra Estas cosas Son cosas Que hay que reconocer De la misma manera Que hay que reconocer Todo En la Polvareda Que se organizó Con La recogida de firmas Y todo esto Con el tema De esa mavelilla Que tampoco Nadie dijo nada Después de que El gobierno En el plan Energético 2015 2020 Haya dejado fuera El tema De esa mavelilla Hay que reconocer Las cosas No solo mirarse A uno mismo Sino reconocer Las cosas Que hacen los demás También Muchas gracias Ramón Y ahora Por la cita Armadora Debería tener El turno Ciudadanos Con su derecho A réplica De dos minutos Así que Adelante Entonces Justo Álvarez Tiene que dos minutos Había estado viendo Los programas De nuestros partidos O de la organización Y es que Desde el momento En que pienso Que la verdad Es el mensaje Decirnos que Es verdad Promovemos Y buscaremos La construcción De vivienda Protegida Promoveremos Y haremos Desarrollos Organísticos Con diseños Habitacionales Diseño De construcción Moderna Y sostenible Estudio Del soterramiento De la autopista Supasco Si esos mensajes Son verdaderos Pues bueno Me parece Que estamos Convirtiendo Esto en el mayor Y mejor promotora Del consejo En estos Eso viene En los programas Hay un estudio De viabilidad Económica Real En todos estos Mensajes Que nos están dando Yo solo voy a decir Una cosa No más Basta ya Ya está bien Seamos serios Seamos serios Por favor No le preocupes Gracias Tiene ahora Su turno Repetente De compromiso Si os sea Y no Tereza Cebal Podemos Yo creo que sí es cierto Que en esta Y asistatura La situación económica Fue a peor Pero utilizar Eso por parte Del equipo De gobierno De Cierras Unidas Como disculpa Tampoco lo veo Yo creo que En esta Y asistatura A pesar de tener Mayoría absoluta Y es verdad Que hay ciertas Concejalías Que hicieron Con mayor o menor Acierto Un trabajo Pero Por lo menos La mitad De Concejalías Tuvieron prácticamente Desaparecías Dando esa Imagen De SAD Que hacíamos Mención Anteriormente Por lo tanto Cuando mayor lo tenía Descoses Para haber gobernado Con esa mayoría Absoluta Yo creo que Fue cuando Se hizo Peor Y sí es verdad Que bueno Se hizo El plan Se me contrata Cosa que valoramos Muy positivamente Aunque Cabe recordar Que en la propuesta De presupuestos Del año pasado Ese plan No figuraba Y que fue Compromiso Por Asturias En este sentido El que Propuso Su mantenimiento A lo que Sigue cierto Que el equipo De gobierno Accedió Y Identificó Y mantuvo Este plan Que yo creo Que en estos momentos De crisis Pues ya Importante Que se mantenga Y en cuanto Al partido Socialista Seguramente La deuda Llega Absolutamente Meyorable Pero Nosotros Cuando entramos En el gobierno Local Se nos decía Que había deseado Un superávit De no sé cuánto Bueno A ver si Aparecía ese dinero Pero eso No encontré Pufos Me encontré Nada más Que Pufos Y no fue quien A encontrar A encontrar eso Y en cuanto Al polígono Lo que nos encontramos Nos dejó el PSOE Fue por ejemplo Una empresa instalada En terrenos Que eran de Detectualidad privada Que lo primero Que hubo que hacer Fue comprarlos Al propietario privado Para que no paralizase Esa empresa Por lo tanto Yo creo que El PSOE No puede dar Atención En esta cosa Una palabra El Partido Popular Ramón María Marilero Bueno pues nada Ya que estamos Dando caña al PSOE Así dio con ellos Vamos a ver Lo que si está Lo que si está muy claro Que hay mucho Mucho que mejorar En el ayuntamiento Hay mucho que mejorar Hay muchas Muchas acciones Que hay que llevar a cabo Hay que Plantearse Un ahorro Del gasto Para poder Bajar los impuestos Ya se hablaron De ellos Es un tema Sangrante Para todos Los vecinos Del Del consejo El tema De los impuestos Y Quizá haciendo Una política De gastos Más comedida Sabiendo donde Con un poco De imaginación Y sabiendo Que es difícil Decirlo es muy fácil Pero después De hacerlo no es tan fácil Pero bueno Poniéndonos todos Y un poco de imaginación Igual Podemos ir superándose Estos bachas No estamos En un momento De hacer Ni grandes inversiones Ni grandes alaracas Ni mucha historia parecida Ni tirar fuegos artificiales Porque no se pueden tirar No me refiero De los feris Estoy hablando En tono figurativo Pero bueno Aquí se habló Se habló Del tema Se habló Del tema Del Del laboratorio Del centro de salud Bueno Esto es un tema Que me resulta Muy gracioso Yo tengo aquí El de 8 de junio Del 2004 Algo que pone aquí El alcalde confía En inaugurar El centro de salud De Pola En el 2006 El gobierno municipal Espera que las obras Con cargo del principado Comiencen a principios De año Y el año que viene Bueno Pues se iba a inaugurar En el 2006 Estamos en el 2015 Está sin inaugurar En fin Que cuando se echan En cara cosas Aquí El único que podría echar En cara cosas Soy yo Porque Los demás Dijeron todos Que lo iban a hacer Y no lo hicieron Esto como otras cosas En esta legislatura El PSOE Hizo una política Bastante De De palos en las ruedas Pusieron pegas Y trabas a todo Y no es la forma Y espero Dani Que si llegas Al Muchísimas gracias Entramos ya en el tercer apartado El tercer apartado Como les comentábamos Antes Se va a Ocupar De la presentación De las propuestas Electorales Para estos próximos Cuatro años Que se viene a llamar El programa electoral De cada partido político El sistema Tienen tres minutos De intervención Más dos de red A no ser que Los candidatos Dirijan Los cinco minutos Para votarlos De una Sola Sola El orden Que va a estar Establecido Es el siguiente Primero intervendrá El Partido Popular En segundo lugar El Partido Socialista Ebro Español En tercer lugar Izquierda Unida Compromiso Será el cuarto lugar Y Ciudadanos En último lugar Así que Preguntamos ya Al representante Del Partido Popular Que claramente Es el último Que terminó antes Que es Ramón María Marielos Si va a querer utilizar Los tres o los cinco minutos Los tres Tres minutos Pues Ramón Adelante Como usted quiera Bueno Lo primero Pediros perdón Por tener un programa Tan Sucinto Y tan pobre Yo no me puedo permitir El lujo De toda esta Parafernalia Que si fuésemos capaces De cumplir Todo lo que se pone En estos libretos Pues seríamos Los hombres más felices Del mundo Y viviríamos en el mundo De Alicia En el país de las maravillas Pero bueno Si somos capaces Eso No deja de ser un folio No deja de ser un folio Con ciertas propuestas Si fuésemos capaces De que estas propuestas De programas Ibasen a cabo Podríamos estar todos Muy contentos Esperamos Es un programa Bastante discreto Con los puntos Importantes Que creo Que nos Que nos Que deberíamos tener Y que deberíamos desarrollar En LENA Y bueno Os voy a decir Un poquitín Que en esto Decidiremos Prácticamente No os lo voy a decir Porque sería absurdo Si no lo tenéis El que lo quiera Os lo tengo A vuestra disposición Pero bueno Os voy a decir Un poquitín Por encima Los puntos Que pueden ser Importantes Y que si nos Llegamos a cabo Podrían ser Válidos Para el consejo Mira Voy a empezar Por ganadería Agricultura Sería potenciar La ganadería Agricultura Y la riqueza Forestal Fomentando Feres y mercados Bueno No me voy a parar Mucho Si tengo más tiempo Después explicaré Alguna cosa Pero no me voy a parar Mucho En explicarlo Porque lo que está Claro Está claro En medio ambiente Sería el mantenimiento Adecuado De jardines Creando zonas verdes Y mejorando El hábitat de Lena Que es muy importante Se ve un poco De desidia No solo en el consejo Sino en la capital También Infraestructura De comunicaciones Sería negociar Porque eso No sería cosa nuestra Pero sería negociar Conseguir para Lena Una nueva estación Y hacer esos Acordes Con el AVE Solucionar Que tanto se nos echó En cara Y estamos trabajando Sobre ello Solucionar Definitivamente El cruce de Campomanes Que se nos puso De vuelta y media Pero aquí estuvieron Nuestros senadores Y se está trabajando Pensamos que podía haber Traído alguna solución ya Pero está a punto de caer Y eso os doy mi palabra De que va a ser pronto Algo muy Muy importante Porque nos para Me para mucho la gente Y bueno Creo que todos estamos en ello Es Hacer un Tanatorio Que ese tanatorio No sea No sea con crematorio Porque Por motivos Por motivos de salubridad Y esto no podría ser Pero bueno Un tanatorio Si nos vendría bien Si nos vendría bien Aquí en El EDA En seriedad y políticas sociales Pues bueno Que os voy a contar Llevar a cabo Las actuaciones Densarias E inconclusas Para que Puebla de Lenda Tenga definitivamente Disposición Desde el MES Dentro de Salud A recuperar los horarios En el Polideportivo Después Necesitaríamos Una auditoría Externa Para saber De verdad Tanto que se está diciendo Que si 4 Que si 12 Que si 16 Saber de verdad Tiene lo que ha hecho Tiene lo que ha puesto No digo nada Tiene la palabra Daniel Sánchez Bayón De representación El Sueño No sé 5 minutos Cuando quieras Fijaros Antes os hice un diagnóstico De la situación actual Del Consejo Por cierto Basado en documentos oficiales No en opiniones Si tengo aquí Documentos La deuda del polígono De Villallana De 2 millones de euros Esta es la carta de pago Y ahora voy a contaros Que queremos hacer Y como lo queremos hacer Nivel como Vamos a ver Yo creo que tenemos Mucho margen de mejora En la vía de los ingresos Tenemos un Consejo de Lenda Que es incapaz De relacionarse Con otras administraciones Un Consejo de Lenda Que está aislado Podemos mejorar Enormemente La vía de los ingresos públicos Mediante la mejora De las acciones Con otras administraciones Que nos van a proporcionar Otras vías de financiación Y tenemos que explorarlas Y también con la vía de los gastos En cuanto al cómo En la vía de los gastos Yo creo que hay Mucho margen de mejora En una mejora En la factura de la luz La factura de la luz Es inmensa al año Y con un plan De eficiencia energética Podríamos mejorar mucho Los datos en el Consejo Esto en cuanto al cómo En cuanto al qué Me resulta muy difícil Resumir mi programa O nuestro programa En estos minutos Pero quiero Sintetizarlo En los tres puntos Que tengo yo en la cabeza Veréis Primero Transparencia total Queremos una institución El Ayuntamiento Como una institución Absolutamente transparente Que todos los vecinos Puedan conocer Y con un acceso fácil Y directo En que se invierte Cada euro público En lena Cada proceso De selección de personal Desde el principio Hasta el final Que lo pueda conocer Todo el mundo Queremos que el alcalde Tenga una agenda Pública y publicada Para que todos puedan conocer A qué dedica su tiempo Público el alcalde Queremos convocar Los plenos Con antelación Y dar cuenta Del orden del día De los plenos Para que todo el mundo Pueda participar En los plenos Queremos grabarlos Y pues queremos Publicarlos en internet Para que todo el mundo Pueda conocer Qué posiciones Mantienen sus representantes Ante los vecinos Y que no las tengan Conocer por vía De los periódicos En versiones Que cada uno da A la luz De su entendimiento Es decir Queremos una institución El ayuntamiento Como una institución De verdad Al servicio de todos Y de todos por igual Y este es el primer bloque De nuestro programa La transparencia El segundo bloque Yo creo que es una prioridad absoluta Ya me refería antes a él Es el empleo Tenemos mucho margen De mejora también En materia de empleo Es verdad que el ayuntamiento Tiene un margen de competencia Muy estrecho Pero hay mucho que hacer En materia de empleo en lena Yo os dije antes Tenemos 1029 desempleados Tenemos que poner Nuestro suelo Industrial a vivir Tenemos la mejor bolsa De suelo industrial De la comarca Y yo me atrevería a decir Que de la región Un suelo industrial Que está ubicado estratégicamente En una situación Inmejorable Tenemos que acondicionarlo Dar los accesos necesarios Al polígono de Villayana Para poder atraer A empresas que puedan crear Puestos de trabajo aquí Y tenemos que desescombrar Ya lo dije antes también El polígono de la cobertoria Así como poner En últimas condiciones Los terrenos de Sotiello Y explorar Nuevas posibilidades De suelo industrial Que hay como Son los terrenos De la escombrera de Unosa Pero también hay otra línea De actuación en materia de empleo Que es el turismo Tenemos en Lena Unos atractivos turísticos Que son la envidia De la región Tenemos una joya Del plero románico asturiano Sobre la que por cierto Desperdiciamos El 1% cultural De la variante Que son casi 4 millones Y medio de euros Es un expediente administrativo Que se dejó morir En esta última legislatura Tenemos que potenciar eso Tenemos un anillo ciclista Que es una referencia A la región El camino de Santiago El camino de San Salvador La vía Carisa Las fiestas de interés turístico Internacional El Cordero Las fiestas turromanas De Carabajo Tenemos que potenciar Todo eso Y darlo a conocer a la gente Tenemos que conseguir Que la gente pare en Lena Y se quede a visitar Nuestro concejo Porque es la mejor manera De que haya empleo También en el sector servicios No solo en el sector industrial A través de su administración Es decir El empleo tiene que ser Una prioridad Para cualquier gobierno Que haya en Lena A partir del domingo Y en segundo El tercer bloque De nuestro programa Son las políticas sociales Fijaros Se decía antes Que el gobierno No aportaba dinero Para nada Todo lo que se hace En materia de políticas sociales Todo En el consejo de Lena Proviene del dinero Del gobierno de la región Todo Absolutamente todo Queremos hacer muchas cosas En materia de políticas sociales Nuestra prioridad Es el centro de salud Es verdad Se decía antes también No se queda en el año 2004 En el 2006 En el 2006 Se votó en contra De los presupuestos Izquierda Unida y Agrippino Aquí presenten los dos En contra de los presupuestos Porque se decía Que había mucha deuda Tenemos hoy más del triple De deuda que había entonces Y no se pudo hacer El centro de salud entonces Porque se votó en contra En un gobierno Que había en minoría Y se vetaron Los presupuestos En aquel año Queremos construir el centro de salud Y lo vamos a hacer En esta legislatura Y tenemos muchas más medidas En materia de políticas sociales 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 Queremos facilitar el acceso A los deportes A todos Queremos ampliar los oros De orientamiento Ampliar los clubes deportivos Queremos en materia de infancia Y impulsar la introducción De nuestro consejo En la red de ciudades Amigas de la infancia A través de un plan De mantenimiento De los parques infantiles Para nuestros mayores Tenemos previsto Crear una concejalía de mayores Porque es un colectivo Que por cierto Antes no me referí Al problema demográfico Que tenemos Es un colectivo muy importante 40% de nuestra población Es mayor de 55 años Queremos hacer un plan De accesibilidad En vías públicas En edificios públicos Queremos atender En medio rural La ganadería A través de nuestro concejal Alberto Ganadero profesional Es decir Tenemos un proyecto Es un proyecto Para todos Y queremos sacar adelante Entre todos No contrata de ello Gracias Muchas gracias Bueno Quería dedicar más tiempo A explicar lo que queremos hacer Lo voy a hacer un poco brevemente Y después contestar A cosas que aquí se dijeron Que simplemente no son ciertas No prometemos grandes obras Porque debido a la situación Que tenemos No vamos a poner los pies en el suelo Aquí no va a haber legendarios Ni puertas de Asturias Ni cosas raras Vamos a contar Con lo que contamos ahora Que es con lo nuestro Lo que venga a mayores A mayores será Vamos a seguir con el programa De la contrata Y lo vamos a ampliar Vamos a pasar De 150.000 a 180.000 euros Con lo cual Podemos crear 30 puestos de trabajo En medio de 20 En medio de 24 Anualmente Y eso va a ser 30 familias más Que año a año Van a poder Van a poder Tener una vida Por lo menos Decente Vamos a seguir Con el centro de salud Y aprovecho esto Para decir Yo no estaba en el año 2006 Pero sé por qué No se pudo hacer El centro de salud Porque el centro de salud Se quería hacer En el parque de Avería Y le dijeron Entonces Ese equipo de gobierno No legal Usted le puede quitar Un parque público Y no dejar Un parque más Para los vecinos Con lo cual Usted tiene que consignar Una partida Para expropiar una parcela Y en tal caso Cambiarla por ese parque Por eso precisamente Hasta el año 2008 Cuando lleguemos Y consignamos Los 600.000 euros No se pudo ver De centro de salud Porque no se puede cargar El parque de Avería Porque sí Hay que crear Un espacio alternativo Para no quedar Sin zonas verdes En Lena Eso está claro Al hilo de esto El 1% cultural En Santa Cristina Eso es otra cosa Que no es cierta Porque para que sea Un bien de interés cultural Aparte de tener Una obra de AVE Y tener que tener Un proyecto y demás Tiene que ser Un bien municipal Y que yo sepa A fecha de hoy Santa Cristina No es del Ayuntamiento Igual estoy equivocado En este caso Me parece bien Que se diga Que el Consejo Se aísla Pero yo también Quería explorar La posibilidad De que el Consejo Lo aísla Por si ahora Se va dando cuenta De cuáles eran Las inversiones Y cuáles son ahora Eso de que Las políticas sociales De servicios sociales Las paga 100% Al Ayuntamiento Eso es una mentira Y gorda O sea No llegaremos al 50% Pero el 40% Perdón El anticipado Mentira y gorda No llegaremos al 60% Pero el 40% Te garantizo yo Que si Y otra parte La pagan los ciudadanos Con el copago Que tienen que pagar Una parte Por la ayuda Y si no Lo podemos Lo podemos mirar En cuanto a la transparencia Que se publique El orden del día El orden del día De los plenos Ya se publica Y ya se hace llegar A los medios No hay ningún problema Que el pleno Se retransmita Lo intentamos Pero Mi compañero Daniel Que es abogado Lo sabrá mejor que yo Hay una ley De protección de datos Y dice que no se pueden Colgar Los plenos Tal como salen Porque ahí salen Datos de personas Datos particulares Datos que afectan La protección de datos Con lo cual Hay que hacer un resumen Del pleno Y publicarlo Entonces eso Nos pareció Que es despilfarrar El dinero Y el tiempo De la gente En el ayuntamiento Y que al final No se va a ver Lo que habla cada uno Yo invito a cada uno Que quiera ver al pleno Que es libre Y lo pueda ver La eficiencia energética Completamente de acuerdo Completamente de acuerdo Con la eficiencia energética Y por eso ya Tenemos dos proyectos Para iluminar El alumbrado público De Campo Manes Y Villa Llana Con el alumbrado LED Y si lo podemos afrontar Con las inversiones Porque además Nos ofrecen la posibilidad De financiar Con los ahorros Que tengamos De consumo Pues eso se podría Llevar a cabo Pues a la mayor Brevedad posible No tenemos que perder Otro nicho Que aquí nos habló Que es el turismo Lena es un concejo Que tiene muchos recursos No solo tiene Santa Cristina Tiene un parque natural De la subida De la reserva de biosfera Tiene una vía romana Que es la vía La Carisa Que también Ahora está catalogada Como vía de La Plata Que fue la primera Carretera de Asturias Bueno pues todo esto Tenemos que seguir Trabajando en ello Como trabajó En el ayuntamiento Por ejemplo En descubrir El segundo campamento romano En el pico Corriechos Que fue empleados municipales Con dinero municipal Y se le pagó El arquitecto Pues que se descubriera Otro yacimiento Incluso más importante Que el de Corriechos En el otro pico Es decir Tenemos que seguir trabajando Con los pies en el suelo Y con los vecinos Que aquí no lo dijimos Pero gran parte De las cosas Que hizo el ayuntamiento Que podemos hacer Fue con la colaboración De final Porque sin ellos Hubiera sido imposible No tenemos Grandes afluentes De dinero Por desgracia Aparte del turismo Tenemos que hacer más cosas Hemos pensado Por ejemplo En los jóvenes Y los jóvenes Si es cierto Que tendríamos que haber Hecho algo más O tener que tener recursos Para hacer algo más Entonces vamos a promover Un programa Que se llama Entamar Para que los jóvenes Tengan unos espacios De ocio Unos espacios De actividades de ocio Alternativas Y van a ser ellos mismos Que las diseñen Y esa gente joven Que os decía Que nos acompaña A la legislatura Son los que lo van a poner En marcha Y además Vamos a construir Una cancha polivalente Si voy a terminar Nada más Diciendo que vamos a construir Una cancha polivalente En el campo En el parque de la hería Porque es necesario Para que puedan hacer Deportes de los chavales Sigo mentira Aplausos Tiene la palabra ahora El presidente de Compromiso José Arturo Pérez Acebal Que puede ser Como quiera Bueno Desde Compromiso Consideramos que Ante la situación De crisis En la que estamos Ante tres cosas O las políticas Llevadas a cabo Desde los distintos Gobiernos Al Estado Español Tanto del PP Como del PSOE Lo primero que tenemos Que para hacer Si llegamos al gobierno Y es afrontar Esa situación De crisis Y elaborar Un plan de emergencia social De manera que Ningún ciudadano Ningún lenense Pues se vea Sin alguno De los recursos Básicos Como son alimentos Agua y luz Vamos a Garantizar esto Que nadie se quede Sin estos recursos Básicos Por la falta De recursos Económicos Y también En este sentido Vamos a lograr Bram y desahucios Para dar soluciones A aquellas familias Que se vean Afectadas Por desahucios En nuestro Consello Esas serán Por tanto Medidas Más urgentes Que tomaremos Y respecto Al empleo Vamos a hacer Demagosia Sabemos que Esto necesita Una solución Global Y un cambio En las políticas Que nos llevaron A esta situación En las políticas De los sucesivos gobiernos También Tanto del PSOE Como del PP Pero si es verdad Que lo que podemos aportar Desde Chena Tiene que pasar Por valorar Lo que tenemos Y que es lo que tenemos Que recursos contamos Pues fundamentalmente Bosques Y montes Por lo tanto Yo creo que El futuro En materia laboral Tiene que ir Tiene que ir por ahí Por la creación De empleo verde Mediante Un aprovechamiento Sostenible De lo que son Nuestros recursos Naturales Por eso Vamos a elaborar Un plan De la biomasa Para aprovechamiento De la biomasa Como fuente De energética Y También Entre otras Entre otras medidas El suelo industrial Del que disponemos Tanto en Michayana Como en la cobertoria Pues daremos Prioridad A este tipo De industria Que yo creo Que llegue Por donde Debemos orientarnos No debemos esperar Que aquí vengan A salvarnos Esta situación Grandes empresas Por otra parte Consideramos Importante El recuperamiento De nuestra zona rural No hay un elemento Generador De empleo Por eso Vamos a crear Un banco De tierras Que trataría De poner a disposición De los ciudadanos Terrenos de propiedad Municipal Para el subcultivo Agroecológico Y también Y también Vamos a ver Que mecanismos Estudiar Que mecanismos De cesión De tener Oseturidad Privada Para este fin Terminando El programa Tiene un plan Espectético Con cuatro puntos Prioritarios Los cuatro puntos Prioritarios Serían El primero Es transparencia Y gestión Administrativa Me da mucho la atención Que ahora Todo el mundo Haga de transparencia O comunión De transparencia Cuando desde hace Muy poco tiempo Para acá Nadie Nosotros vamos A auditar Perdón 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 Nosotros vamos A El ayuntamiento Será auditado Por una empresa Externa Con el fin De conocer La situación Financiera Real De hecho Se dará Yo Transparencia Las cuentas Públicas Un inventario De todos Los bienes Dando la entrada Como la salida De los cuatro Años Procesión Se diseñará Una Fuerza Municipal Esto para mí Es muy importantísimo Donde se tendrán que saber Todos los informes económicos Y financieros Del consistorio Además de contrataciones Y subvenciones A las que se puede acceder Todo el enece En todo momento Tiene que saber Cómo están Las cuentas Del ayuntamiento Y luego Los 17 Concejales Deberán Hacer Una declaración Juega de bienes Tanto al inicio Como al final De la decisión Nosotros Ya lo hemos Seguido Nosotros Ya lo hemos Seguido El segundo punto De la participación Ciudadana Nosotros crearemos La concejalía De atención Y atención Al ciudadano Que recibirá Directamente Todas las quejas De los vecinos Se publicará La agenda De todas las personas Liberadas Políticamente En estos momentos Creo que hay dos personas Que cobran Directamente Políticos Del ayuntamiento Y el ayuntamiento Elaborará Un plan Para coordinar Con las distintas Agrupaciones De carácter humanitario La recogida Y distribución De ayudas A las familias Más desfavoritadas Del control En cuanto a cultura Y juventud Cultura Es que es Una de nuestras Grandes preocupaciones Nosotros Creemos En la cultura Del esfuerzo Creemos En la cultura De los valores Entonces Nosotros Vamos a crear Cinco becas De excelencia educativa Al estímulo educativo Entre los alumnos Particulados En los centros Del concejo De red Entre todos Los centros Del concejo De red Y es que eso Es muy barato O sea Es que Nosotros Tenemos que pensar Cinco becas A 600 euros Cada beca Son 3.000 euros 3.000 euros Lo que supone esto En cuanto a estas cosas No se gastan 3.000 euros En este Se habilitará Un centro De estudio Tipo Working O sea De trabajo Aprovechando Las dependencias Del centro De la casa De la cultura Que creemos Que están Infrautilizados O sea Nadie Absolutamente Nadie Ha propuesto Un centro De estudios Nosotros Yo llevo Tres ingenieros En mi candidatura Tres chavales jóvenes Que tenían que ir a estudiar A mi edición Un centro de estudio Son cuatro enchufes Y un wifi En cuanto a economía Y turismo Nosotros vamos a proponer El pago fraccionado De límite No creo que se cueste Absolutamente nada Y sin embargo Puede favorecer mucho A economía doméstica Y vamos a revisar La contribución Por supuesto Y luego Haremos una etiqueta Para los productos locales Una etiqueta De excelencia Para los productos locales De Lena El jueves En nuestro ciudad de campaña En Campomanes Tres chicos Digamos Ingenieros Van a presentar El plan de turismo Entonces Con todos O sea Vamos a hacer Un tema monográfico Sobre turismo de Lena Porque creemos Que es fundamental De aprovechar El centro de salud Es que No se puede decir nada Lo que si vamos a aprovechar Y es por nuestros mayores Es que Reclamar La gestión De los servicios sociales Por parte del ayuntamiento Para que no existan Cientelismos Para que no dependamos Precisamente del principado Acaba de decir Dani Que todo viene Del gobierno del principado Actúa De Asturias Todos los servicios sociales Pues nosotros queremos Que la gestión Sea por parte del ayuntamiento Que parte de esa gestión Sea por parte del ayuntamiento Para no tener que deberlos A Incentivar la creación De nuevas empresas Todos sabemos aquí De incentivar la creación De aprovechamiento Y es que no he visto Ningún plan de viabilidad Económico No he visto ningún plan De viabilidad Alguien que me haya enseñado aquí Decir vamos a hacer esto Porque tenemos esto Porque tenemos este plan Porque tenemos este plan Nuestras políticas Son mucho más realistas Son mucho más concretas Y creemos que son Mucho más aprovechables No creemos en grandes Justo tiene que terminar Nada Sencillamente eso Que somos realistas Ante la gestión Somos realistas Ante los problemas Somos realistas Ante la deuda Entonces no vamos a aprovechar Algo que no Vamos a hacer Muchas gracias Tiene la palabra Antonio de Médica El representante Del partido Popular Ramón María Marinero Aunque quiera Bueno No voy a replicar mucho Porque lo que me quedé Fue corto En la exposición Del programa Pero bueno Si quieres un plan Bien de viabilidad Justo cuando quieras Enseñor Nos lo enseñas tú Y así Lo conocemos todos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Sí Exactamente Te voy a decir otra cosa La declaración de bienes Y todo eso Ya se iba haciendo No es una propuesta Que entregas nueva ahora Porque ya se está haciendo Se hace comúnmente En educación y cultura Ahora voy a seguir el programa Porque Aquí dijeron que no Mira Del punto 7 Educación y cultura Al que tenga el programa Por ahí Si no se lo doy Pone Centro de estudios adecuados A las necesidades De la población del consejo Ya que existen instalaciones Adecuadas A las que no se le Da el debido uso Ya somos dos Dos del centro de estudio Bueno Y ahora quiero agradecerle Al señor alcalde Que haya hablado De 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 la eficiencia energética Se hablaron de Habló Dani Y habló Ramón Y que lo tiene Pues si Lo tiene Lo tiene Gracias Y Lo tenés conmigo Que fui el que me peñé En el plan Y te lo propuse Y lo tenemos encima De la mesa Tenemos aquí Dos estudios De dos De dos empresas Diferentes El plan de Una eficiencia energética Para Campomanes Y para Villana O sea que nosotros Tenemos los deberes hechos Son buenos planes Son buenos planes Porque se puede Meterles En En los pueblos Si que nos cueste Nada Y esto es porque Se puede amortizar Con Con el gasto De electricidad Debe ir a ir a romper Me pierdo En fortuna Bueno En cuanto al fomento De empleo Industria y comercio Bueno Lo de todos Más o menos Te refirimos mucho En los programas Las organizaciones Dos políodos Industrias De Villanera Cobertoria Este nuevo No porque Estaban Estas pies Muchas gracias Bueno Tiene la palabra El representante De control Isu Susana Cristino Cuando usted Tiene dos Bueno Bueno Aquí Nosotros no nos Habíamos referido Al centro De salud Y por una Cuestión Básica Porque Consideramos Que los Están cansados De que Los políticos Cuando llevan Una campaña Nueva Sigamos Hablando Del centro De salud Y ver Pues Al que Es unidad Y al que Pecha Se desculpe Se por qué No tenemos Ese centro Y es cierto Que hasta el año 2013 El ayuntamiento No podía Llevar a cabo La expropiación Del suelo Puesto que Al ser una obra Que falla El principado No se puede Llevar a cabo La expropiación Mientras no Figurase Los presupuestos De Asturias Cosa que No ocurre Hasta ese año Pero no hay Menos cierto Que históricamente El PSOE Es responsable De que no haya Dinero Para el centro De salud En los distintos Presupuestos De los gobiernos Socialistas Eso Ya lo queda claro Y que actualmente Hay una partida De 20.000 euros Que si bien Permite Al ayuntamiento Facer la expropiación Que consideramos Que en estos dos años Debería haber Tado fecha Pero Y una cantidad Que no llega Ni para hacer el proyecto Y eso Bueno pues Plantea serie de estudios Sobre si El gobierno Asturiano Pues Apoya Realmente La construcción Del centro O no Pues yo considero Que lo que debemos Hacer Y es Desearnos De hablar Tanto Del centro De salud Y que Hagamos Los esfuerzos Para que sea Una realidad Y en los Los coches Nosotros Pues en urbanismo También apostamos Por un tanatorio Ante las dificultades De que la iniciativa Privada Lo realice Una alternativa Pasaría por la ampliación Del velatorio Actual De la residencia Con una Entrada Independiente Y por otro lado Seguiremos Reivindicando La parada Del AVE Y como Nuestro programa Se basa En poner en valor Nuestros Nuestros recursos Nos seguiremos Oponiendo Frente a cualquier Agresión Precisamente A nuestro entorno Y a nuestros recursos Como llega Llega De alta tensión San Madre Entramos ya En el cuarto Y último Partado Aquí les recuerdo A los intervinientes Que tienen tan solo Un minuto De tiempo Para Si quieren No Porque esto sería Una postura No La postura El turno Que tendrán Es el siguiente Primero Intervendrá El Partido Sobre el Español A continuación Ciudadanos Luego Controliso Luego Izquierda Unida Y por último El Partido Popular Repito Un minuto De intervención En primer lugar Por lo tanto Es para Daniel Sánchez Ballón Por el sueño Muchas gracias Enrique Bueno Hemos hecho el esfuerzo De contaros En apenas unos pocos minutos El diagnóstico De la situación del consejo Y el proyecto Nada más que agradeceros Que hayáis venido Y que nos hayáis escuchado Únicamente insistir En que Bueno Somos un grupo De gente Renovada Gente joven Gente que viene con ganas Con ímpetu Con ganas de hacer las cosas bien Con capacidad Tenemos un proyecto Que es para la gente Al que queremos Que se sumen todos Es decir Un proyecto Que lo podamos sacar adelante Entre todos No es un proyecto En contra de nadie Gente que viene Conmigo en el equipo Que sabe Cuáles son los problemas Del consejo Que tienen las cosas claras Los hemos mostrado Yo creo yo aquí Y nada más Pues pediros Vuestra confianza El próximo El próximo domingo Y agradeceros Vuestra presencia aquí Y volver a saludar A los aviolientes De Radio Sena Muchas gracias 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 Nada Yo no os voy a pedir El voto Para la administración Si os voy a pedir Que votéis por ganas Votad en conciencia Votad lo que realmente Os dice Vuestra conciencia Por el bien De los venenses Y nada más Agradeceros El hecho De habernos escuchado Y el hecho De estar aquí Gracias Gracias El turno ahora es Para compromiso Por lo tanto José Agri Pino Tiene usted Bueno Nosotros Consideramos que El cambio que necesita La chena No va a llegar De mano De los grandes De los grandes partidos Y Creemos que Nuestra candidatura La mayor Va a llevar a cabo Ese cambio Nosotros no nos debemos Ni a Obie Ni a Madrid Somos una candidatura Fecha desde Chena Y solo Exclusivamente Para Chena Por lo tanto Os pedimos Si tenéis a bien El apoco Esta lista Formada por militantes Y por gente independiente Por gente Como decía Al principio Ya mucho tiempo Traballando Por el Concello de Chena Consideramos que Esta candidatura Ya es un fiel Refreso De la verdadera Política Que tiene que Comenzar En Chena El próximo domingo Muchas gracias El turno de intervención Es ahora para Izquierda Unida Así que Ramón Arbueyes O de Izquierda Si tanto Para los que nos acompañáis Aquí Como los que nos oyen Desde casa Pues decirles Que si les Bueno Si aprobaron Nuestra forma de funcionar En estos últimos Ocho años Si les pareció Que fuimos gente honesta Que fuimos gente Que contó Con los vecinos Si les Parece bien Las ideas Que proponemos Para los próximos Cuatro años Que están Pensadas Para este municipio Son de su gusto Pues yo pediría Que confiaran En nosotros Y en la candidatura A la cual Tengo el placer De representar Que combina Como antes Me quedé a la mitad De gente con experiencia Cuatro concejales Repiten Y otros concejales Pues nuevos Con ilusión Gente que tampoco Pertenece a algún partido Simplemente gente Que se quiere involucrar En nuestro municipio Así que nada más Y muchas gracias Por aguantarnos Como él decía La última intervención Es para los representantes En el partido Particular Y Ramón Tiene su minuto Bueno Voy a ser rápido Porque siempre me quedo Sin tiempo Primero Como quedó El programa Muy poco Voy a explicar Que podéis acceder a él Ahora Quiero pediros el voto Quiero pediros el voto Quiero pedir el voto De la derecha Quiero pedir el voto De todos los que piensan Que hay que hacer un cambio Y que a la izquierda Ya lleva bastante tiempo Gobernando en LENA Quiero pedir el voto De la gente Que está desencantada Con Foro O que cree que estos partidos Un partido Que entran en plan experimental Pueden hacer algo en LENA Os pido el voto De ellos también Tenemos que unir Nuestras fuerzas Y tenemos que unir nuestras fuerzas Para poder hacer Una candidatura Que salga una candidatura Muy competente aquí en LENA Nada más Y eso me reza Agradecerle Sus visitas Ir aquí A este foro Y también Agradecer A todos y cada uno De nuestras participantes Tiena Tegubet La Televisión del Consello Online